Jueves 28 de mayo terminamos esta jornada con la información más importante. Bienvenidos a Telediario Estelar. Estos son nuestros titulares. Este 31 de mayo llegará a Ecuador un equipo de epidemiólogos de Alemania para apoyar a la lucha contra el COVID-19. El país europeo además donará 100.000 pruebas PCR. En 72 horas la Corte Constitucional se pronunciará sobre la revisión de los presupuestos para las universidades del país. Alrededor de 800 gimnasios en Quito presentaron un plan de reapertura. El documento es analizado por la Secretaría de Desarrollo Productivo del Cabildo y la decisión se tomará previo a un criterio médico. El vicepresidente de la República recorrió la provincia de Manaví, donde supervisó la entrega de obras, ayudas alimentarias y médicas a familias de escasos recursos. En lo internacional, China aprobó una polémica ley de seguridad para someter a Hong Kong y eliminar la disidencia. Dos analistas ofrecen sus criterios sobre el manejo ordenado de las finanzas públicas para blindar la dolarización, según el planteamiento del presidente Lenín Moreno anunciado en su informe a la Nación. Con ese anuncio presidencial, un escenario de desdolarización sería catastrófico, advierte el analista económico José Hidalgo. Entonces, mantener la dolarización en medio de una caída de los ingresos fiscales, de las exportaciones y más indicadores desfavorables, implica realizar ajustes internos, añade. El Ejecutivo creo que está tomando decisiones duras pero necesarias y ahora es momento de que la sociedad de Corriera en su conjunto entienda el porqué de esas medidas. Medidas que, en un contexto de crisis, es necesario evitar que las decisiones apunten a minimizar el golpe, sostiene el analista Vicente Albornoz. Reducir el gasto en donde el golpe a la economía no sea especialmente grave, es más difícil, pero bueno, tiene que intentarlo. Luego, añade Albornoz, acudir a créditos que le permitan al Ecuador oxigenar a la economía. Conseguir recursos donde haya, como haya, para mantener el gasto público sin mucha reducción. De ahí, es necesario, sostiene, evitar disponer de los recursos del Banco Central. Porque esos depósitos son el respaldo de la dolarización. José Hidalgo, además, cree que es pertinente que los dólares se mantengan en el país. En términos interanuales, los depósitos siguen creciendo en los bancos, entonces no se está viendo esa pasiva de la que hablan algunos sectores. Consideraciones necesarias, advierten, para manejar con orden las finanzas y blindar la dolarización. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El Ministerio de Inclusión Económica y Social se unió a la iniciativa Dar una mano sin dar la mano, cuyo objetivo es la entrega de alimentos a las familias más vulnerables. Hasta el momento se entregaron más de un millón de kits en todo el país. Uno de los ejes de acción para su último año de mandato que anunció el presidente Lenín Moreno en el informe a la Nación es la alimentación. El MIES se sumó a la iniciativa privada Dar una mano sin dar la mano, con la cual se han entregado un millón ciento diez mil trescientos sesenta y dos kits alimenticios. Hemos llegado a familias que dependían de su trabajo diario, gente que ya no solo se encuentra en la pobreza y extrema pobreza, sino que lamentablemente el encierro hizo que la gente deje de tener sus recursos que los recolectaban diariamente con su trabajo. Y al día de hoy hemos llegado a más de ese millón cien mil familias a nivel nacional con entregas cotidianas desde que inició la pandemia. Hemos estado los siete días a la semana. Las canastas de alimentos a las poblaciones contienen, entre otros elementos, arroz, fideos, azúcar, atún, sardina, lentejas, garbanzo, aceite y chocolate en polvo. Se espera llegar a ocho millones de personas con estas ayudas alimenticias. La canasta solidaria y en este sentido el kit de alimentos que entregamos es para una familia. Y si decimos que la familia está compuesta por cuatro miembros, pues tenemos ocho millones de beneficiarios por lo menos. El ministro de Transporte indicó que se ha hecho un esfuerzo a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social y las Gobernaciones para recolectar las canastas de comida para entregar en sectores vulnerables. El pedido del presidente es que se logre hacer que estos kits de alimentos que se están adquiriendo por parte del gobierno nacional y que están siendo dirigidas a las personas más vulnerables, que tienen menos ingresos o que simplemente no tienen ingresos, estos alimentos lleguen eficientemente con un buen sistema de distribución. El desafío no es solo conseguir los alimentos, sino la logística para entregarlos. El gran reto es la logística y para eso se ha trabajado con empresas importantes que tienen sistemas de distribución muy sofisticados que podamos llegar a estas familias más pobres con una canasta de alimentos que pueda permitirles mantener tranquila a su familia hasta que logremos ya una reactivación más completa. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV El crédito reactiva de Ecuador del Banco del Pacífico ya tiene sus primeros beneficiarios. El financiamiento está disponible para micros, pequeños y medianos empresarios al 5% con seis meses de gracia y 36 meses plazo, siempre y cuando garanticen la estabilidad laboral. Con dos décadas en el mercado era fotógrafo y decidió emprender en su negocio en plena crisis financiera en el feriado bancario en el año 2000. El coronavirus le obligó a cerrar sus puertas por más de dos meses y hoy, gracias al crédito reactiva de Ecuador, podrá volver a empezar de nuevo. Hemos permanecido las 24 horas cerrados, no nos acogimos al tema de servicios de domicilio porque como Guayaquil estaba en semáforo en rojo, consideramos que no era conveniente arriesgar a nuestros trabajadores en transporte público y arriesgando sus vidas por vender un poquito en una situación en que lo principal era cuidar la vida de ellos. Imaginémonos tres locales comerciales que trabajan de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la mañana casi que vendemos a familias, enamorados, gente nosotros vendemos sándwiches, jugos, batidos, hamburguesas vendemos micheladas, vendemos sangrías, vendemos cocteles nuestras pérdidas económicas son cuantiosas no hemos recibido ningún ingreso durante este tiempo. Con 40 empleados en nómina y tres sucursales en Guayaquil se acogió al beneficio bancario que el gobierno nacional ofrece a los pequeños, medianos y grandes empresarios que han sufrido pérdidas por el impacto de la pandemia siempre y cuando mantengan los empleos. ¿Cuánto podemos abarcar? Ojalá que sean los 500 millones ojalá que podamos llegar a una cifra así de grande La verdad es que cuando lo leímos pensamos que era mentira un crédito al 5% de intereses a 3 años y con 6 meses de gracia nosotros el día lunes que empezó el producto el crédito lo ingresamos al banco antes de las 12 del día ya teníamos listo el fin de semana el proyecto y en tres días nos han aprobado el crédito increíblemente de una manera entre el Banco del Pacífico actúa de una manera muy eficiente Con un 30% de aforo tiene prevista la reapertura para el 1 de junio cumpliendo todas las normas impuestas por el COE nacional para garantizar el distanciamiento social Y atendiendo exclusivamente hasta las 8 de la noche porque a las 9 ya hay un toque de queda hasta las 10 de la noche podemos atender el servicio a domicilio La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias es parte del Plan Reactiva de Ecuador para facilitar recursos al sistema cooperativo y este a su vez a sus 8 millones de socios Se pretende colocar unos 320 millones de dólares hasta el mes de diciembre Mónica es comerciante Los espacios para vender productos alimenticios se redujeron pero tiene la oportunidad de continuar a pesar de las dificultades que le ha significado la emergencia sanitaria por el COVID-19 Reconoce que el apoyo de la cooperativa donde tiene su cuenta le ha dado un respiro para reactivar su trabajo Saqué para un mes unos 200 dolaritos para hacer esto y en el mes ya tengo que devolver eso y de ahí me refinancian para volver a pagar lo que yo tengo la deuda ahí Eso es posible porque la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias con AFIPS colocará hasta diciembre de este año 320 millones de dólares al sistema cooperativo del país como parte del programa Reactiva de Ecuador El BID ha confiado que nosotros coloquemos en la economía popular y solidaria a través de la gestión que hacemos estratégicamente con las cooperativas de ahorro y crédito A través de estos créditos se apoya a la dolarización y al empleo añade Romero especialmente porque las características son favorables para cooperativas las mutualistas y cajas de ahorro para que a su vez estas instituciones otorguen créditos productivos a sus 8 millones de socios a nivel nacional quienes representan más del 80% del trabajo del país A 30 meses plazo entre tasas de entre 9.9 hasta 17% que representan 10 puntos más abajo que las tasas promedio de mercado Pero adicionalmente la CONAFIPS incorpora otra línea de crédito que actualmente lo maneja el Banco del Pacífico A 5% a 36 meses plazo con 6 meses de gracia, etc. Todo esto es un círculo virtuoso que genera mayores oportunidades de una manera inclusiva y democrática El presidente de la CONAFIPS también dijo que el sistema cooperativo del país está presente en 3.500 puntos de atención ubicados, muchos de ellos en lugares donde ningún sector financiero logra llegar Eduardo Córdoba, Ecuador TV Y le contamos a esta hora que Ecuador realizará la primera rueda virtual de negocios en junio Exportadores ecuatorianos tendrán acercamientos con compradores de 8 países europeos Del 17 al 18 de junio se llevará a cabo la primera rueda virtual de negocios organizada por el Ministerio de Comercio Exterior y la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones Corpay El objetivo es promover la oferta exportable del país Cada empresa va a acceder hasta 6 reuniones Por 30 minutos, las inscripciones estarán vigentes para las empresas exportadoras hasta el 1 de junio Las inscripciones se pueden realizar en el portal web ruedasdenegocios.com Mientras los compradores serán de 8 países de la Unión Europea Esta rueda virtual de negocios se enfoca sobre todo al sector de alimentos por lo que se analizan a los exportadores y compradores más idóneos en este campo Cacao, banano, elaborados, snacks, culpa de frutas, frutas deshidratadas, mermeladas y salsa especies, té, alimentos en conserva Se han buscado alternativas para satisfacer las necesidades del comprador al no tener el contacto personal con el producto ecuatoriano Un programa de envío de muestras donde el productor va a poder enviar su producto que la persona lo vea, lo abra, lo huela, sepa su color Bueno, ya nos vamos a acercar Se contará con 50 exportadores ecuatorianos y 100 compradores internacionales Hasta el momento ya se han registrado 25 empresas las cuales deberán ser analizadas para aprobar su participación En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV Conoce usted a detalle las medidas que regirán en el Distrito Metropolitano de Quito a partir del próximo miércoles 3 de junio cuando la capital pase a color amarillo Se lo contamos en la siguiente nota Desde el miércoles de la próxima semana Quito se moverá bajo los siguientes parámetros El toque de queda cambia al siguiente horario desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente ¿Qué pasa con la circulación vehicular? Los vehículos particulares, incluido motos circularán con su placa par e impar solo de lunes a sábado Taxis y transporte mixto circulará según su placa par e impar todos los días El transporte institucional circulará sin restricción de placa El transporte público se reanudará de manera paulatina y controlada Se autoriza la circulación de transporte interprovincial Los buses intracantonales podrán circular siempre y cuando los cantones estén en el mismo color del semáforo El transporte interprovincial puede circular solamente entre cantones de provincias colindantes ¿Cuál es la situación en el campo laboral? El sector privado regresa al trabajo presencial desde el 3 de junio solamente con un máximo del 50% de su personal El sector público retoma actividades presenciales el 15 de junio Seguirá como prioridad el teletrabajo Los restaurantes abrirán sus puertas con una ocupación máxima del 30% de su aforo Para el concejal Eduardo del Pozo es vital que en esta nueva etapa cambie la visión de control institucional Es cambiar el control que se está dando hoy por hoy a que no se controle la ocupación del espacio público A controlar a que aquellos negocios que ya han tomado la decisión de aperturar sus puertas por necesidades imperiosas Evidentemente lo hagan pero verificando que los controles, los protocolos necesarios de bioseguridad se apliquen Medidas que para el Edil Bernardo Abad fueron concebidas para el bien común Sin descuidar la corresponsabilidad ciudadana En beneficio de la mayoría de los quiteños Los quiteños la mayoría quiere trabajo, quiere producir No quiere dádivas, no quiere limosnas, no quiere quince alimenticios Quiere trabajo para llevar dignamente, dignamente el pan a su casa, señor alcalde Javier Ceballos, Ecuador TV En Quito los ciudadanos mantienen una alta expectativa en la reactivación económica Que generará el cambio del semáforo amarillo Dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional En su mayoría la gente consultada espera recuperar sus ingresos en esta nueva etapa Después de 78 días de aislamiento provocado por la pandemia del COVID-19 Don José permanece por más de 20 minutos en una de las principales avenidas de la ciudad de Quito En espera de un usuario Él menciona que durante los 78 días de aislamiento sus ingresos disminuyeron hasta en un 70% Y que por esta razón a estas alturas el dinero ya no le alcanza Ahorita ya estoy 20 minutos aquí ya Y no, 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 no hay manera de coger una carrera Aunque mantiene la preocupación por los contagios de COVID-19 Señala que la reactivación económica mediante la implementación del semáforo amarillo Aliviará la economía del gremio de los taxistas Esperemos porque la verdad hoy día ha estado el trabajo bastante bajo Ha estado porque ya salieron más compañeros a trabajar Metros más allá encontramos a Sandy Mera A punto a su familia Concurrieron a esta farmacia en búsqueda de medicamentos para sus hijos pequeños Sandy es dueña de un restaurante Y asegura que la plata ya se le está terminando Considera fundamental el ingreso del nuevo color de semáforo en la capital Entonces yo lo hablo por mí, lo digo por mí Y sé que muchas personas lo mismo les pasa, ¿no? Que viven del diario Y habrá muchas bajas Habrán ventas muy bajas Pero hay que darle, hay que darle Y no hay más En las afueras de un centro comercial en el norte de la capital Encontramos a Luis Él colabora en el lugar desinfectando las furgonetas Que se utilizan para el transporte de los empleados en este centro Manifiesta que el semáforo amarillo Será un impulso para la economía familiar No obstante advierte Que no hay que bajar la guardia ante el coronavirus O sea, tenemos que también ser conscientes De que esto va a seguir Que no es que se acaba este rato Y no, sino que esto continúa Y tenemos que seguir todas las normas de seguridad Mientras tanto, Gustavo Parra, dueño de una de las furgonetas Espera que el nuevo sistema de semaforización Ayude a proteger el empleo en la ciudad de Quito En su caso, señala Esta reactivación le significaría mayor número de oportunidades Para su negocio Porque como las clases están suspendidas Entonces ha disminuido bastante el costo Pero bueno, al menos algunas personas ya estamos trabajando Y esperemos de que se abran muchas plazas más de trabajo Para muchas más personas Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV Desde este jueves, los cantones Durán y Santa Lucía Se suman a las ciudades de la costa ecuatoriana Que cambian de semáforo rojo a amarillo En su cuenta de Twitter, el gobernador de la provincia del Guayas Pedro Pablo Duarte Indicó que junto a Guayaquil, Lomas de Sargentillo Milagro, San Borondón, El Triunfo y Daule Continúa la reactivación segura La movilización del transporte interprovincial Aún está suspendida Y en estos sectores solo circularán los buses urbanos Desde este 1 de junio, la provincia de Pastaza pasa de semáforo rojo a amarillo Con el objetivo de reactivar la economía Los taxistas registran pérdidas económicas desde que inició la cuarentena El primero de junio, el semáforo se lo cambia a color amarillo Y de esta manera, ir reactivando de a poco la economía acá en Pastaza Esa fue la resolución que llegó el alcalde de Pastaza este jueves Junto con el gremio del taxismo Con el objetivo de reactivar la economía en la provincia amazónica Desde este 1 de junio, Pastaza pasa del semáforo rojo al amarillo El gremio del taxismo realizó el pedido Ya que registran pérdidas económicas de más de 300 dólares diarios Pedirles a ustedes también que se cumplan con el protocolo Con el plan de contingencia que lo establecieron ustedes mismos Con el apoyo de nuestros compañeros técnicos de la municipal Los taxistas circularán con mascarillas Y usarán planchas plásticas de separación entre el conductor y el pasajero Nosotros creemos que son parte del aparato productivo del cantón Pastaza Que se van ya a comenzar su actividad diaria Y es necesario que tomen todas las precauciones del caso El alcalde de Pastaza entregó material de bioseguridad Entre ellos, mascarillas de alcohol Para que los taxistas usen constantemente estos productos en sus unidades Sí, es muy necesaria Porque estamos hablando de un químico para la desinfección de las unidades Y el uso de las mascarillas para la seguridad propia de cada uno de los conductores Eso es un aporte muy fundamental Además de Pastaza, Morona, Santiago, Zamora y Sucumbíos Pasaron de semáforo rojo a amarillo en la Amazonía ecuatoriana Marielena Vaca, Ecuador TV Este domingo 31 de mayo llegará a Ecuador un equipo de epidemiólogos alemanes Para apoyar en la lucha contra el COVID-19 Además, esta nación donará 100.000 pruebas PCR Con el objetivo de fortalecer la gestión y el diagnóstico del coronavirus en el país Un equipo de seis expertos epidemiólogos alemanes arribará a Ecuador este domingo 31 de mayo Así lo confirmó el embajador de ese país en Ecuador, Philly Schauer Viene de la clínica universitaria Charité de Berlín Que es muy conocido a nivel mundial Son científicos Y han asesorado al gobierno alemán durante toda esta crisis Su estancia en el país será de 10 días Tiempo en el que se realizará un intercambio estratégico del manejo de la pandemia Van a hacer un entrenamiento en el INSPI en Guayaquil Pero con participación también del ESPOL, de Guayaquil, de Yachay, TEC, de Ibarra, Osaka de Ibarra Y de un hospital de Puerto Viejo Alemania es pionera en la lucha contra esta epidemia En Europa ha logrado grandes avances en el control de la enfermedad Va a ayudarnos bastante en la lucha contra la epidemia A través de nuestros especialistas aplicando esos conocimientos Además, esta nación amiga donará 100.000 pruebas rápidas PCR El embajador de Alemania confirmó que la canciller Angela Merkel Se comprometió a ayudar a Ecuador Tras mantener un diálogo telefónico con el presidente Lenín Moreno Tengo entendido que ha dicho que vamos a respaldar al Ecuador En estos tiempos difíciles, como lo hemos hecho ya desde 50 años A decir del ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia Varias son las donaciones que ha recibido Ecuador Tenemos más de 500 acciones de cooperación Que la cancillería ha coordinado con países de todos los continentes Olga Velasco, Ecuador TV El hospital del IES del sur de Quito recibió mascarillas, respiradores mecánicos Entre otros insumos médicos que permitirán fortalecer la atención a pacientes con coronavirus Este equipamiento fue donado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea Esta es la segunda entrega solidaria que efectuó la Agencia de Cooperación Internacional de Corea En esta ocasión donaron 5000 mascarillas KF94 1000 protectores faciales, 200 respiradores de un solo uso y 100 bolsas para cadáveres Espero que los ministros médicos donados apoyen el trabajo heroico de los trabajadores de la salud Y contribuyen al tratamiento de los pacientes más vulnerables Estos insumos médicos valorados en 30 mil dólares se entregaron al hospital del IES Quito Sur Casa de salud que atiende al 83% de pacientes con COVID-19 en la provincia de Pichincha Hemos recibido cerca de 7500 personas en nuestras instalaciones De las cuales 1600 han sido hospitalizadas A más de 1200 ya les hemos dado de alta Y en nuestro hospital al momento cerca de 350 personas todavía están luchando Se prevé que en los próximos días se efectúe otra contribución al país En junio COICA se prepara para donar equipos K-Walkthrough Cabinas especiales creadas en Corea para la toma de muestras En este evento también participó el canciller José Valencia El embajador de Corea del Sur en Ecuador, Jong Kyung Lee Y el presidente del consejo directivo del IES, Jorge Guated Quienes destacaron los lazos de cooperación que existen entre ambas naciones Ecuador y Corea son amigos unidos por un mismo corazón Nos ayudamos con un espíritu de solidaridad En los momentos más difíciles de un país donde se ven aquellos verdaderos amigos Y Corea ha llevado esa bandera priorizando esa ayuda hacia el Ecuador Corea es uno de los mayores cooperantes del Ecuador Pues ya suman varias acciones que el país asiático efectuó Como la reasignación de 500 mil dólares de la cooperación financiera No reembolsable en beneficio del Ministerio de Salud Pública Olga Velasco, Ecuador TV El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció una nueva adquisición de 100 mil pruebas PCR Para la detección del coronavirus Y aseguró que se incrementarán los test en varios sectores de la capital Un nuevo proceso de adquisición de 100 mil pruebas PCR para la detección de COVID Anunció el alcalde de la capital A pocas horas de la separación del secretario de salud del cabildo Lenín Mantilla Y sus colaboradores por el supuesto sobreprecio en la compra de las primeras pruebas para detectar la enfermedad Las pruebas tienen un costo alrededor de 25 dólares Yo no vendo pruebas, yo no compro pruebas Proceso de contratación que tendrán las mismas características No son fáciles de conseguir en el mundo Cuando usted hace una contratación tiene que cumplir con todos los parámetros y los procedimientos Estas empresas tienen que ser autorizadas por el ACES La autoridad para que usted pueda adquirir un producto que es vital Aclaró que las pruebas PCR son confiables Y que servirán para focalizar las zonas de contagio Para que la capital pueda pasar a semáforo amarillo Las pruebas rápidas hay de dólar, de dos dólares, de diez dólares Hay una serie de pruebas que no tienen la efectividad Explicó por qué tras un mes de la llegada de las primeras 100.000 pruebas Solo se han realizado mil Estaban instalando los equipos Porque se estaban protejando algunas instalaciones Los reactivos, se hacen pruebas, se hacen calibración Excelente que la ciudad tenga 100.000 pruebas para hacer Pero hay que hacerlas Hay que tener todo lo que significa Si no es como comprarse el carro y no saber manejar Y que las nuevas máquinas en el laboratorio de la Universidad Central Aumentarán la capacidad de realizar pruebas Y se extenderán a otros grupos que están en la línea de riesgo En los próximos días estaremos en capacidad de hacer 1.500 pruebas diarias Hacia el Consejo de la Judicatura Les estamos haciendo a los policías metropolitanos También se debería hacer a los periodistas Según Yunda, 10 millones de dólares invirtieron en el acondicionamiento Del Centro de Atención Temporal Quito Solidario En el Parque Bicentenario Funcione con la más absoluta eficiencia y calidad Y si para eso deben hacer contrataciones de médicos Porque no las tienen, háganlas Pero esto tiene que funcionar en serio y de manera perfecta Cinco playas del Parque Nacional Galápagos Se abrieron de manera parcial ante el cambio de semáforo a amarillo Con estas acciones se busca la reactivación económica del archipiélago Las calles de las Islas San Cristóbal, Santa Cruz y Floriana En las Islas Galápagos lucieron este miércoles vacías A pesar del cambio del semáforo rojo al amarillo Que rige desde el martes 26 de mayo en el archipiélago La dirección del Parque Nacional Galápagos decidió abrir parcialmente los sitios de visita Entre ellos Tortugabay y la playa Garrapatero en la Isla Santa Cruz Así como las loberías en las Islas San Cristóbal y Floriana A estos sitios la ciudadanía podrá acudir desde las 6 de la mañana hasta las 17 horas Los sitios de visita en las áreas protegidas de Galápagos permanecen cerrados Únicamente a través del COE provincial Aprobamos un protocolo de ingreso a algunas playas Como una apertura progresiva de los sitios de visita Mientras que para las personas con discapacidad Adultos mayores, mujeres embarazadas Se abrieron la playa de la estación en la Isla Santa Cruz Y la Punta Carola en San Cristóbal Todos los habitantes deben acudir con mascarillas de equipo de protección Las medidas sanitarias que hemos establecido para el ingreso a las playas son Primero el distanciamiento físico en el sitio Utilizar durante el trayecto a la playa Mascarilla y alcohol gel siempre de forma permanente Y luego en la playa pueden ya sacarse la mascarilla También en cada uno de los ingresos a las playas tenemos un autorregistro En las Islas Galápagos habitan 33 mil personas Que es la provincia del Ecuador que menos casos de COVID-19 registra Hasta este miércoles se contabilizaron 79 casos confirmados Con el cambio del semáforo las autoridades esperan la reactivación De este importante punto económico del Ecuador Marielena Vaca, Ecuador TV En otro tema en la Universidad de Guayaquil se retomó el teletrabajo Luego de que el primer día de reingreso presencial 22 colaboradores dieron positivo para COVID-19 El pasado martes 26 de mayo Esta era la imagen en la Universidad de Guayaquil 200 trabajadores administrativos del edificio central Retomaban sus actividades presenciales Desde hoy reinicia sus labores con el 50% del personal En el área administrativa de planta central Sin embargo, las instalaciones volvieron a quedar vacías Y es que de los 200 colaboradores Luego de realizarse pruebas rápidas 22 de ellos resultaron positivos para COVID-19 A partir de esto se tomaron algunas resoluciones Que se retome la modalidad de teletrabajo Y se cierre el edificio central hasta el 31 de mayo Para su desinfección integral Que el segundo grupo del 50% del personal Se reintegre a las actividades presenciales El primero de junio Que los servidores que dieron positivo Permanezcan en sus domicilios en cuarentena Y deben someterse a un segundo examen En torno a las actividades académicas Ya se tiene una fecha estimada para retomarlas Las clases online podrían iniciarse el primero de julio En torno al pago de sueldos a los colaboradores El rector de la universidad afirmó Hasta el viernes de la semana pasada Se terminó de cancelar Los sueldos y salarios de los profesores Se está haciendo con poco retraso Debido a la emergencia financiera Que también atraviesa el país Todos los días, domingo por la mañana Los trabajadores deberán llenar Y enviar una encuesta Que les llegará a sus correos institucionales Sobre su estado de salud Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV Revisemos a continuación Las cifras actualizadas de COVID-19 Según información del Ministerio de Salud Se han tomado pruebas entre PCR y pruebas rápidas A 110.812 personas Se registran hasta el momento 3.700 pacientes recuperados 4.220 casos con alta hospitalaria 10.704 con alta epidemiológica 49.240 casos descartados 38.471 contagios Y 3.313 fallecidos Las provincias que registran más contagios Son Guayas con 13.925 casos Pichincha 3.859 Manaví 2.198 El Oro 1.062 Y Azuay 825 Gracias por seguir en nuestra sintonía El vicepresidente de la República Otto Sonnenhosner Recorrió algunos cantones De la provincia de Manaví El segundo mandatario Entregó viviendas A personas de escasos recursos Y kits de alimentos Doña Ángela Zambrano En compañía del gobernador De la provincia de Manaví El segundo mandatario Oficializó la entrega de viviendas 100% subsidiadas por el Estado Para personas de escasos recursos En total son 314 del plan habitacional Con una inversión de 4.5 millones de dólares Con atención también del MIDU Hemos iniciado la entrega De un grupo de alrededor de 300 casas Que se entregarán en el transcurso del mes de junio En toda la provincia de Manaví Ubicadas en diferentes cantones Hoy hemos hecho la entrega De 10 de esas 300 casas En coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica Y Social Mies Y la campaña Dar una mano sin dar la mano El vicepresidente llegó Con 1300 kits de alimentos Brigadas médicas Pruebas rápidas Fumigación de calles Parece muy bien Porque al final Así nos damos cuenta Y evaluamos nuestro propio sector Para ver si estamos contaminados O no Es bueno Que él tenga ese contacto directo Con gente que ha pasado Por este problema No todos Tal vez hemos perdido un familiar Pero sí hemos perdido vecinos Y que esta presencia está aquí Nos quiere decir que no estamos solos En diálogo con los comuneros de Agua Blanca Y junto al subsecretario del Agua De la demarcación de Manaví Se dotó con insumos Para su desinfección A 90 familias Mientras en el centro de salud de Machalilla Se provisionó con mascarillas Pruebas rápidas Y se constató la atención médica Con este tamizaje Uno palpa la realidad que hay en la comunidad Y la dificultad y el miedo Que existe en la población En salir a atenderse a los hospitales Bueno, hemos entregado más de 2.200 raciones alimenticias Más de 6.000 bonos de protección familiar Por la emergencia Si no trabajamos en conjunto Las cosas van a ser más difíciles de afrontarnos Las cifras de fatalidades Las cifras de atenciones respiratorias Tanto en los hospitales de aquí del sur Como en los centros de salud Son significativamente inferiores En otro tema Este jueves la Corte Constitucional A través de una audiencia virtual Escuchó a las partes involucradas En la demanda presentada por la nueva asignación Presupuestaria De 32 universidades y escuelas Politécnicas Públicas del país El pasado 12 de mayo La Corte aceptó las medidas cautelares Interpuestas por varias organizaciones sociales La jueza Carmen Corral Se pronunciará en 72 horas Sobre el nuevo presupuesto A los centros universitarios Quien lidera esta diligencia Decidió tratar este tema En una sola audiencia En donde ambas partes Presentaron sus argumentos A pesar de las restricciones Por la emergencia sanitaria En los exteriores de la Corte Constitucional Se registró la presencia De dirigentes de la FEUE UNE Y Juventud Revolucionaria del Ecuador Las autoridades económicas Piden que las universidades del país Prioricen sus gastos Durante esta época de emergencia sanitaria La crisis económica Derivada por la emergencia sanitaria Del COVID-19 Generó una disminución En la recaudación de impuestos Al valor agregado IVA Y la renta Rubros que nutren precisamente El presupuesto de las universidades Ante este escenario El gobierno realizó Una nueva asignación presupuestaria Ajustada a la nueva realidad económica Que vive el país En el mismo se pide A las autoridades de educación superior Revisar ciertos rubros Y gastos innecesarios Para no afectar Al campo académico Investigativo Y por ende A los estudiantes Entre ellos Salarios Y una mejor ejecución Del presupuesto asignado Para que convoquen A los rectores De las universidades Y den muestra Del nivel de eficiencia Con el que se están utilizando Los recursos El año pasado Se utilizaron El 87% De los recursos Presupuestados La pregunta es Si es que este año Se van a utilizar recursos Por ejemplo En viajes En viáticos En pasajes Hay rectores que hoy Ganan más que el presidente De la república Esa es la realidad Hay servicios administrativos Que están Sobrecargados En algunas universidades Cuando Deberían estarse Enfocando En temas de investigación Y cupos Para los estudiantes Carlos Yamorro Estudiante De la universidad Politécnica Salesiana Considera que Si bien es cierto Que el cargo De rector Exige una mayor Rigorosidad En su trabajo Es menos cierto Indica Que se debe Revisar ciertos salarios Que superan Incluso Al del primer Mandatario Hay que analizar El tema De la brecha También de los sueldos A veces Que en realidad Un decano Que gana Unos 6 mil 7 mil dólares Corresponden Justo A las actividades Que realiza Porque en muchos De los casos Conozco casos A lo menos En la universidad Central Que hay Docentes Que ganan Un sueldo Muy alto Y no van a clases Dejan Tareas Por Por correo electrónico De acuerdo a información Gubernamental El rector De la Escuela Superior Politécnica Del Litoral Recibe una remuneración De 6 mil 121 dólares El rector De la Universidad Técnica De Ambato Gana 5 mil 541 La máxima autoridad De la Universidad Nacional De Educación UNAE Recibe un salario De 4 mil 818 dólares Son algunos De los ejemplos Por otra parte Chamorro Concuerda con lo dicho Con el ministro De finanzas Richard Martínez Sobre la necesidad De optimizar Los recursos Que llegan A las universidades Desde las arcas Del estado ¿Cuánto es el porcentaje Entonces la Corte Constitucional Creo yo Se debería de analizar En realidad ¿Cuánto gasta Cada universidad Pública? El ejecutivo También plantea La importancia De las universidades Revisen gastos Como consultorías Pagos destinados A viajes Del personal académico Eventos públicos Entre otros aspectos Logísticos Que no sean prioritarios Juan Carlos Figueroa Ecuador TV El canciller El canciller José Valencia Confirmó Que se aceptó La renuncia De Irina Moreno González Hija del primer Mandatario Quien ocupaba El cargo De consejera Del servicio Exterior En la representación De Ecuador Ante la organización De las Naciones Unidas Se recibió La carta De renuncia De la señora Irina Moreno El día de ayer Y conforme A lo que determinan Las normas Que rigen La gestión De la cancillería Se dio curso A esa petición Y a esa solicitud Que tendrá vigencia A partir del 31 de mayo De este año Continuamos Cerca de 800 gimnasios De Quito Se unieron Para presentar Su plan de reapertura El documento Es analizado Por la Secretaría De Desarrollo Productivo Del Cabildo Y la decisión Se tomó A un criterio médico En esta entidad Hay otros 24 protocolos Que han sido presentados Por diferentes sectores Productivos Para su reactivación De forma obligatoria Todos los usuarios Que ingresen Previa cita Utilizarán Mascarilla Que cubra Nariz Y boca Y deberán Mantenerla Durante el entrenamiento Que durará Hasta 90 minutos Y utilizarán Una toalla personal La ropa Y calzado Serán desinfectados En la entrada Y responderán Preguntas Sobre si han presentado Sintomatología respiratoria Y te indican Claramente Que tienes que mantener La distancia Entre un Un socio Y otro socio Y me parece Que todos los gimnasios Ya están Acotando Estas normas De bioseguridad Alrededor de 800 Gimnasios De la capital Con más de 20 mil Trabajadores Elaboraron El protocolo Para reabrir Estos espacios Con limitaciones Como el 30% Del aforo total El cierre Del área De duchas Y zonas húmedas Modificación En las instalaciones Y el uso De máquinas Cumplir con todas Las normas Que te imponga El gimnasio Y por ende Uno mismo Tiene que cuidarse Siempre portar Su gel Así tenga el gimnasio Siempre tú Tienes que tener Tu seguridad personal Ante todo El plan Fue presentado A la Secretaría De Desarrollo Productivo Del municipio De Quito Para su análisis Antes de enviarlo Al Comité De operaciones De emergencia Nacional En el caso De los gimnasios De los centros Odontológicos En el caso De los estilistas Es importante Entender Que en ese Tipo de negocios Lo que existe Es un contacto Con la persona Con el cliente Entonces En ese caso Hemos solicitado A la Secretaría De Salud Que nos dé Su pronunciamiento Respecto De cuáles Deberían ser Las formas En las que Mitigamos Ese riesgo 25 solicitudes De planes Piloto Para la reactivación De diferentes sectores Están bajo análisis En la dependencia Municipal Pero deberán cumplir Con requisitos Que eviten La propagación Del virus Como el lavado De manos La desinfección Y establecer medidas Cuando un empleado Sea diagnosticado Con COVID-19 Fundamentalmente Lo relacionado Con el distanciamiento Social Es de Es indispensable Que se tome En cuenta La necesidad De que La distancia Con la cual Debemos trabajar No debe ser Menor a dos metros Sin embargo Varios de estos planes Han sido retirados Por sus representantes Por la capital De los ecuatorianos Entrará en semáforo Amarillo El próximo 3 de junio Valeria Villarroel Ecuador TV Atención Atención a lo siguiente Cada día Podrían morir Seis niños Menores de 5 años Adicionales Al promedio Si no se asegura El acceso A alimentos Y servicios De salud Esenciales En Ecuador Así lo alerta La UNICEF Otra investigación También afirma Que existen 1.2 millones De niños Y niñas Que viven En hogares En riesgo Por no contar Con suficientes ingresos El Ecuador Tiene una población Infantil De más de 4 millones 713 Cuando está por llegar El Día Internacional Del Niño Surgen alertas Que evidencian Que antes de celebrar Hay muchos problemas Por resolver En cuanto a varios temas En cuanto al tema educativo El acceso a la justicia El atender A los casos De violencia El caso de salud Aspectos agravados Por la pandemia De COVID-19 Por esto Los colectivos Que trabajan En pro de la niñez Hacen un llamado Al Estado Que se considera Los niños Especialmente El principio Del interés superior Del niño Niña Y adolescente Frente a la realidad Que se está viviendo Se estima Que 2.282 niños Menores de 5 años En Ecuador Podrían morir Adicionalmente al año Es decir 6 niños al día Si las intervenciones Materno-infantiles Se reducen Y no se garantiza El acceso a alimentos Hablo Samaniego Docente De la Universidad Católica También elaboró Un informe En el que determina Que en la cuarentena Alrededor del 22.7% De los hogares Es decir 1.050.000 familias Son vulnerables Por razones derivadas De la inestabilidad De sus ingresos Esta problemática Podría alcanzar A 1.2 millones De niños y niñas Según el estudio Estos niños En el futuro Van a tener Problemas De distintos tipos De salud De crecimiento De talla de peso Además Tendrían dificultades Para ofrecer Educación A sus hijos Lo cual Retrasaría La adquisición De capacidades Afirma Samaniego Ahorita tenemos Un problema Con el sector Público Con el financiamiento Del sector Público Que hace Que algunos De los programas Que existían Se comiencen a acelerar O comiencen a bajar Su cobertura Entonces esta población Se enfrenta A dos problemas Simultañamente Primero la pérdida De ingresos Y segunda La pérdida De acceso A los servicios Públicos Incluida La salud Frente a este panorama Tanto el académico Como la agencia De la ONU Para la infancia Instan al gobierno A priorizar Preservar Y mantener La continuidad De los servicios De salud Esenciales De salud Materno Infantil Y se asegure Los programas De protección social A las familias Vulnerables Sofía Montoya Ecuador TV En tiempos De cuarentena Si es posible Cuidar las finanzas Personales Se puede ahorrar Y también disminuir Los gastos innecesarios En el siguiente reportaje Analistas explican Cómo conseguirlo En tiempos de pandemia Se multiplicaron Las entregas De comida A domicilio Pero estas Son un ejemplo De un gasto Que puede ser muy grande Si se hace seguido Por varios días A la semana A la parte De gastos Innecesarios Se liga bastante Mucho A comer Siempre afuera ¿No es cierto? Uno puede decir Si es que yo Preparo los alimentos Si es que yo Adquiero los alimentos Puede ser que me salga A la mitad De lo que yo estaría Comprando afuera Entonces ahí uno Claro puede decir Me puedo dar el gusto Cada cierto tiempo Pero no necesariamente Todos los días Otro gasto Que se puede optimizar Considera el docente Universitario Son los planes Un impacto importante Son puntos claves Son puntos claves Que digamos Que nos van a permitir Hacer que cada dólar Cuente El experto Recomienda además En el caso de personas Que vean reducidos Sus ingresos salariales Acudir a reestructurar Las deudas Con el sistema financiero Para bajar las cuotas Contar a la institución financiera Cuál es la situación Y llegar a acuerdos Llegar a acuerdos En el sentido De no solo Quizá aplicar Un definimiento De las cuotas Sino también Hacer un refinanciamiento De mi deuda En resumen En estos tiempos Es importante Organizar el presupuesto Familiar No excederse En compras de alimentos Que podrían dañarse Y luego tener que desecharse Prefiera preparar alimentos En casa Trate de ahorrar Por lo menos Del 10% De sus ingresos Lo cual podría servir Para crear un fondo De emergencia familiar Para usarse En caso de necesidad Verónica Rivadeneira Ecuador TV Noticias del mundo La muerte del ciudadano Afroamericano George Floyd En el estado de Minneapolis A mano de la policía local A inicios de esta semana Desató protestas Y saqueos En la ciudad Los agentes implicados Fueron despedidos Sin embargo Los desmanes No disminuyen El gobernador del estado Tim Walz Declaró el estado De emergencia Y activó A la Guardia Nacional Un informe De nuestra cadena aliada Dodge Valley Minneapolis está en llamas Rabia desbordada Por la muerte De un hombre negro A manos de la policía Esta tienda De piezas de repuesto Para autos Es uno de los numerosos Negocios de la ciudad Que fueron incendiados Por los manifestantes En otros lugares Hubo vandalismo Saqueos Y enfrentamientos Entre los manifestantes Y la policía El departamento De policía De Minneapolis Elogió a sus agentes Por mostrar moderación En su respuesta Nuestros agentes No hostigan A la gente Estaban ahí Presentes Y reaccionando Es sorprendente La contención Que mostraron Las fuerzas De la ley Pero es precisamente La actuación De la policía En este incidente Lo que dio lugar A las protestas En este video Grabado por un transeúnte Se escucha George Floyd Respirando con dificultad Y rogando por su vida Al policía Que le aprieta el cuello Con la rodilla El agente El agente El agente Derek Chauvin Tuvo su rodilla Sobre el cuello De Floyd Durante ocho minutos Incluso después De que dejara De hablar Y de moverse Floyd fue declarado Muerto en un hospital Poco después Se practicará una autopsia Para determinar La causa de su muerte El abogado De la familia Declaró que Floyd Fue víctima De una pandemia De racismo En Estados Unidos Floyd fue arrestado Por sospecha De haber usado Un billete falso De 20 dólares En una tienda La acusación Es que estaba Tratando de cometer Algún tipo De falsificación Lo cual sería En el peor De los casos Un delito No violento Y sin embargo La policía Hizo un uso Violento Excesivo Y letal De la fuerza Cuando lo abordó No tiene sentido Los cuatro agentes De policía Que estuvieron En el lugar De los hechos Fueron despedidos El alcalde De Minneapolis Ha pedido Una investigación Criminal Contra el agente Que inmovilizó A Floyd Pero eso No ha calmado La ira De la ciudadanía La muerte De George Floyd Ha desatado Una tremenda furia En Estados Unidos Por la brutalidad Policial Contra los afroamericanos Aquí finalizamos La emisión estelar De Telediario Pero mañana Las noticias Comienzan muy temprano A partir de las seis horas De la mano De Sofía Montoya Excelente noche Para todos Y para todas Las noticias Las noticias Gracias por ver el video.